Hoy le dijeron en las redes, experto en el boletín oficial, y es un poco así, ¿no? Es el precursor o el pionero en andar mostrando, marcando y publicando los delirios en los gastos públicos que hacen nuestros dirigentes, nuestros políticos, nuestros legisladores, nuestros intendentes, nuestros gobernantes, todos. Así que, Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás del otro lado? Estoy acá, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, la última vez te tuvimos acá de cuerpo presente, así que la próxima te voy a hinchar para hacernos compañía. Pablo, te llamo porque, aparte de ser un especialista en temas de corrupción y boletín oficial, y además de ser un excelente abogado penalista, te leí hacer algunos análisis bastante interesantes de lo que está pasando en Latinoamérica. Puntualmente lo que leí fue un comentario tuyo sobre Bolivia, y en realidad el motivo de toda esta charla, de este ratito que vamos a estar hablando, es un poco ese, ver cuál es tu visión, primero como ciudadano, después como liberal que sos, y después como un interpretador de los sistemas jurídicos, qué opinión te merece lo que ha pasado, lo que está pasando en Bolivia. Bueno, primero Bolivia responde obviamente a una situación que se da en toda Latinoamérica, de élite políticas divorciadas del pueblo, ya sea, si se quiere hablar de alguna manera, de izquierda o de derecha, que generan crisis. Lo que pasó en Bolivia es algo muy sencillo, que fue la ruptura del contrato social. A ver, ¿cuándo se produjo esa ruptura del contrato social? Cuando quienes gobiernan no respetan la soberanía del pueblo e intentan reemplazar esa soberanía. Esto es, se empieza a romper cuando quienes gobiernan llaman un plebiscito para reformar la Constitución, para que el que gobierna sea reelecto, pierde, ese sigue insistiendo y con otro poder que gobierna, que es el Poder Judicial, lo habilita a competir, ahí se está rompiendo la soberanía del pueblo. La soberanía del pueblo dio claramente un mensaje. Digamos, no quiero que reforme la Constitución porque no quiero que seas reelecto. Ese mensaje es ignorado por quien gobierna, en este caso Evo Morales, y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que es un tribunal compuesto por varios jueces de diferencias de cegnias, elegidos por el voto directo de la gente, que dice, Evo puede reelegirse porque si no se le viola su derecho a ser elegido, su derecho humano a ser elegido. Pero, un delirio absoluto... Bueno, pero con ese criterio las reelecciones en todos lados deberían ser indefinidas. Claro. O sea, un delirio que no resiste el menor análisis jurídico serio. O sea, en todos lados las reelecciones tienen un límite. Son muy pocos los países que tienen una reelección indefinida. Yo creo que no tuvo Estados Unidos en la época de Roosevelt, que se pasó como 20 años guardando. Pero fue el único caso que a partir de ahí aprendieron, porque después Roosevelt termina teniendo varios conflictos de poderes, porque ya te tomó el gustito el poder. Y ahí aprendieron y solo permiten una reelección y ya. Pero bueno, ahí se empieza a romper el contrato social. La gente no reacciona, o reacciona más o menos, y se llegan a las elecciones de hace 20, 30 días atrás. Lo que sucede ahí es que se hacen unas elecciones, primera vuelta, Evo Morales tenía que ganarle a Mesa por 10 puntos de diferencia, evidentemente esos 10 puntos no son alcanzados, y se hace un fraude electoral. Cuando se hace un fraude electoral, y esta es la gravedad que tal vez los políticos y toda la sociedad tendrían que entender, el contrato social implosiona automáticamente, siempre sucede esto. Sucedió en el Congo, sucedió en Kenia, sucede en países africanos muy a menudo, sucedió en países como Ucrania, en países de la Cortina del Este, donde esto sucedió, que se quisieron perpetuar con fraude, genera crisis. ¿Por qué? Porque la gente no se siente representada por sus representantes, entonces toma el poder naturalmente para sí mismo. ¿Y esto qué es? Cuando yo tomo el poder, las vías de derecho ya no sirven, voy por las vías de derecho, y en las vías de hecho se producen desgracias, muerte, sangre, quemas de cosas, protestas violentas. Es así en toda parte del mundo. Y esto termina, siempre, con alguien que tiene que reencauzar el sistema. Y obviamente es alguien que, o sea, en este caso, el presidente salió ayectado por querer violentar la soberanía del pueblo, y obviamente después hay que reemplazarlo con otra cosa. Que en momentos de emergencia, esa otra cosa es cualquier cosa. Pero es solo un reemplazo provisional. Por eso es que yo sostengo que no hay golpe de Estado. Lo que hay es una ruptura del orden institucional causada por el propio presidente cuando desconoce la voluntad del pueblo. Después viene la queja del pueblo. El presidente manda a las fuerzas del orden a reprimir. Vosquete, es curioso. pasaron 20 días desde las elecciones hasta el informe de la OEA. En esos 20 días, la policía reprimió a los protestantes, a los opositores a Evo Morales. Cuando surge ya el informe de la OEA, o está por surgir, que ya el fraude era evidente, ahí es cuando la policía dice yo no reprimo más. Y cuando el ejército dice yo no, tampoco me voy a meter en esto. ¿Por qué? Porque, también por una extraña razón que yo no comprendo, tanto el ejército como la policía de Bolivia están metidos adentro de la constitución de Bolivia. Es un sistema constitucional medio raro. Generalmente, propio de dictaduras. Si uno va a la constitución venezolana también los tiene metidos. La constitución cubana también los tiene metidos adentro de la constitución. Porque, al constitucionalizar, las funciones del ejército pueden después reprimir cualquier violenta, cualquier, ¿cómo se llama? Protesta contra quienes gobiernan. Lo que sucedió acá es que la constitución le pone como función esencial al ejército respetar el imperio, velar por el imperio de la constitución. Y claro, una vez comprobado el fraude, salía a reprimir todo el pueblo, era justamente no respetar el imperio de la constitución, porque estabas avalando un gobierno de facto que era Evo Morales proclamándose presidente electo. Porque no es que bueno, había que hacerlo de vuelta a la elección. No, Evo Morales ya había roto el contrato, porque él se proclamaba presidente electo. Y una vez que te proclamás presidente electo, ya rompiste el contrato. Y una vez que vos rompiste el contrato, no hay diálogo con vos. No merecés formar parte de esto. Claro, dejame hacerte un paréntesis ahí. De todas maneras, lo que contás es interesante cómo las fuerzas de seguridad respetan la constitución. Porque cuando vos tomás los ejemplos de los otros países que diste, como Venezuela o Cuba, en tal caso ahí siempre se corrompen no siempre están del lado del dictador que gobierna. Por lo cual ha funcionado, si se quiere, ¿no? El sistema democrático. Sí, el sistema ha funcionado. El problema que tuvo Evo Morales es que las fuerzas de seguridad no le respondieron. Y no le respondieron porque dijeron no, yo tengo que respetar la constitución. No, Evo Morales no es la constitución. La constitución es la constitución. Es la diferencia entre un Estado de Derecho y una monarquía. En la monarquía mandan los hombres. En el Estado de Derecho mandan las leyes. Acá en América Latina tenemos un carácter muy personalista del asunto. Y el derecho de resistencia a la opresión y a la tiranía es un derecho natural que tiene cualquiera. Tan natural que si uno lee el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, lo que ellos dicen en ese preámbulo es vamos a instaurar todo este tipo de derechos donde está el derecho al voto, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, a la libre presión, las garantías penales. ¿Para qué? Para evitar que los pueblos, y lo dice así, tengan que ejercer el supremo recurso de resistencia a la tiranía y la opresión. ¿Por qué? Porque dicen esto, si nosotros, si se respetan estos derechos la paz está garantizada. Cuando no se empiezan a ir a respetar estos derechos, surge el derecho de resistencia que tienen los pueblos naturalmente. ¿Por qué? Porque en un contrato social cualquier teoría de derecho político o de economía política te dice la soberanía, antes te decían la soberanía se la da Dios al pueblo y el pueblo se la da a sus representantes en contraposición al sistema monarquico decía la soberanía va de Dios al rey. La soberanía es del pueblo y la soberanía es la mejor manera que tiene, la única manera que tiene de ejercer la soberanía, en realidad son dos. Una es la soberanía de origen que es el voto, yo elijo un representante y después el pueblo hacer la soberanía del día a día que es lo que hago yo que es revisar o controlar cómo ese representante está ejerciendo el mandato ciudadano. Para el representante el gobernador también tiene dos tipos de legitimidad la legitimidad de origen que es llegar a través de la elección popular y después la legitimidad de ejercicio que es respetar el estado de derecho respetar la constitución cuando vos te afagás una elección dejás de respetar el estado de derecho entonces tu ejercicio no es legítimo es ilegítimo y si tu ejercicio es ilegítimo yo tengo derecho a sacarte patadas en el culo básicamente digamos ahora te vuelvo a hacer otro paréntesis porque es súper interesante lo que decís por supuesto que coincido ¿tenés alguna opinión formada sobre el porqué el presidente electo y su partido político sale inmediatamente a ofrecer asilo a Evo Morales a partir del diciembre a decir o a declarar que efectivamente fue un golpe de estado y de hecho esta semana tuvimos al congreso reunido que no se reúne nunca también para condenar el golpe de estado ¿por qué te pensás también hablándote de lo institucional pero de este lado ¿por qué te pensás que pasan esas incongruencias en la Argentina? Estas incongruencias pasan a nivel mundial digamos o sea la gran preocupación de las élites políticas es que el pueblo no se dé cuenta se dé cuenta del poder que tiene entonces lo que ellos una rebelión popular como la que ocurrió en Bolivia con apoyo con apoyo tácito porque el ejército no se metió y con apoyo tácito de la policía porque la policía no se metió sino que dejó hacer entonces les está indicando que el poder es del pueblo si yo avalo eso siguiendo político lo que estoy ellos lo que tienen miedo es de decir ojo porque a veces el pueblo de argentinos se copia del pueblo de Bolivia me parece que pasa más por ahí que por ahí y también pasa obviamente por una por una alianza regional de gente que quiere que tiene ideas de opresión hacia el pueblo que no son muy amigos de la libertad que son ese eje de México Venezuela Uruguay y y Argentina porque o sea fíjate como lo que sucede en Chile en Chile lo que sucede es un descontento hacia una política pero en definitiva una política que no viola ninguna parte de la constitución ahí está todo bien eso no lo no lo no lo reprimen no lo condenan sino que más bien lo apoyan no no es increíble lo que es realmente increíble la contraposición que hay entre los que dicen que en Bolivia hay un golpe de estado porque voltearon a Evo y en Chile hay que permitirlo el golpe de estado porque el neoliberalismo generó desigualdad o sea es tan inconsistente la descripción que hace la gente de izquierda o el el desentro izquierda para la izquierda muy grande entre las dos situaciones lo de lo de Bolivia es el legítimo ejercicio del derecho de resistencia a la presión necesariamente ese ejercicio de ese derecho se ejerce violentamente porque vos te estás defendiendo en realidad como dice Echeverría cuando el gobernante viola la soberanía del pueblo el gobernante se pone en guerra con el pueblo entonces es lícito matarlo y si se sustrae de la ley es lícito darle este darle justicia en cualquier lugar de la tierra y matarlo porque hay que purgar a los tiranos de la paz de la tierra eso es lo que dice Echeverría en 1880 ahora y por qué crees que dentro de Latinoamérica en las dictaduras que hay no no pasó eso por ejemplo en Venezuela no pasó en Cuba no pasó en el caso chileno para que volviendo a la idea lo que hay es un legítimo derecho de protesta la protesta es distinto porque la protesta yo puedo estar en desacuerdo con lo que hace mi gobierno por supuesto si tengo derecho de protestar pero si me pero la protesta tiene que ser pacífica no puede romper toda la protesta totalmente el derecho a resistencia el derecho a resistencia a la opresión si pero la protesta tiene que ser pacífica tiene que ser como cuando acá salía la ciudadanía el 8N sin romper nada o cuando acá se manifiesta la CGT sin romper nada no puede ser la protesta voy a quemar un método de protesta no puede ser prendo fuego el subte totalmente rompo todos los supermercados eso ya no es protesta eso es otro no no aparte prendieron fuego viviendas particulares digamos se metieron con la gente común si si ahora pero ¿por qué pensás que ese derecho del pueblo y el éxito en tal caso que tuvieron en el ejemplo con Bolivia y con Evo ¿por qué pensás que algunas sociedades no lo logran? por ejemplo en Venezuela no se logra en Cuba hace 60 años que viven que viven sumergidos en una dictadura y con bastante paz social ¿por qué pensás que esa defensa del derecho o de las instituciones no llega en todos los países? porque en esos dos casos que vos mencionás tiene el apoyo del ejército o sea en definitiva por temas de corrupción porque no hay otra explicación sí por temas de corrupción de ideología o no sé o sea cuando vos tenés el apoyo del ejército y si enfrentarte al ejército vos tenés que jugártela y ser como se llama y saber que vas a morir por la libertad hay una película muy interesante en Netflix que se llama Winter o Invierno de Juego que es el caso de la rebelión ucraniana la rebelión ucraniana arranca porque el que gana las elecciones dice yo voy a entrar al me llama al gobierno europeo y cuando gana las elecciones y sube al pueblo Putin le levanta el teléfono y le dice mirá vos no vas a entrar a la unión europea porque ni de casualidad porque te revienta entonces el tipo termina diciendo yo no voy a hacer el tratado de libre comercio y ahí es cuando los jóvenes generan un movimiento por el libre comercio es muy interesante se termina con una represión brutal del ejército los chicos toman la plaza como si fuera la plaza mayo de Ucrania y se quedan ahí y termina con una represión brutal del ejército a esa plaza pero los chicos resisten y vos ves como los chicos van a morir porque le dicen pero te están disparando y dicen yo tengo que ir y si muero moriré pero o sea no puedo no vivir en libertad entonces los chicos resistieron 60 días la toma de la plaza y el tipo se tuvo que tomar el pan o sea que fue una resistencia violenta pero organizada y sostenida porque el problema de Venezuela no sé qué va a pasar este fin de semana que hay protestas pasivas si puede sostener esa protesta en el tiempo probablemente puedan romper la iglesia del régimen pero lo que no han logrado hasta ahora es entender esa ese tema de sostener la protesta en el tiempo y entender que si se van a cobrar vidas es lo rentable pero es lo que hay que hacer no se puede salir sin sangre y ahora vos te voy redondeando porque bueno se me fue el programa lo que pasa es que está súper interesante como para hablar 10 horas más en la Argentina vos pensás que estamos preparados para defender las instituciones si tuviésemos una situación análoga acá en la Argentina yo creo que sí porque o sea también hay cada pueblo tiene su historia y el ejército y las fuerzas armadas entendieron que en los problemas políticos no hay que meterse porque a la larga las pagan o sea si hay algo que sirvieron los juicios a las juntas es para que el ejército entienda que no puede ser usado por el poder político entonces ahora cuando uno quiere usar el ejército o la policía para algo que sea más a más ya sabes lo razonable tenés problemas y con respecto a Chile te prometo que con esto te cierro ¿por qué crees que las fuerzas de seguridad o que el gobierno no usa la fuerza pública para aplacar el desastre? ¿por qué no puede? ¿por qué no le alcanza? ¿por qué no quiere empeorar la situación? porque en definitiva está dentro del paraguas constitucional y dentro del respeto a la ley o sea ¿por qué no no calman la calle? ¿por qué tienen las protestas de ahora de este año que se ven también en Chile se ven en uno las ve por la televisión pero cuando las analiza se ven en Hong Kong se ven en Cataluña son protestas muy complicadas de reprimir ¿por qué? porque son grupitos en mil lugares diferentes donde vos vas a un lugar y te prenden fuego otro y otro y otro y otro mientras que te mantienen las fuerzas de seguridad ocupadas en una gran manifestación ¿qué es lo que ocurre? van todos a Plaza Italia las fuerzas de seguridad están ahí en Plaza Italia y después tenés 100 grupos dispersos rompieron todo en otro lado claro rompieron todo en otro lado entonces la policía no te da basto ojo que hay mucho de eso también hay una la comunicación hoy por hoy facilita facilita este tipo de manifestaciones que fue inventada por los chinos que están peleando por la libertad y pedir ayuda al exterior sería un delirio sería un delirio lo que sí me parece que la clase política tiene que decir si quiere estar adentro del régimen constitucional o no o sea yo no puedo permitir que un partido político esté avalando que rompan todo el subte que prendan juegos de supermercados y que eso les parezca una protesta legítima en realidad lo que debería hacer para mí el presidente Piñera sería es poner a la oposición contra la espalda pero es che pará vos estás avalando esto tal cual es un problema de comunicación lo que tiene Piñera Piñera falla cuando se arma todo el despelote primero cuando anuncian una estupidez como es el aumento del subte dice bueno que el ministro sale a decir bueno que la gente se levante más temprano y eso ya cae mal seguro se arma el despelote y Piñera va al cumpleaños que va al nieto en un restaurante de lujo eso cae mal al otro día dice estamos en guerra si hay un problema de comunicación de Piñera que estamos alejando pésimamente claro 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 si es se va a alejar si todo de una me pareció una exageración claro si si ojalá que en fin como dijiste vos en el principio de la charla ojalá que se se respeten las instituciones y donde no las haya o donde fallen como en como en Bolivia hay un problema en la política latinoamericana que es el querer ir por todo siempre o sea Macri lo vi es mucho en los militantes de Macri Macri no tiene las mayorías Macri no tiene que tener las mayorías la política es diálogo no es enfrentamiento vos tenés que sentarte con el que es la oposición y gobernar así se hace el gobierno de todo el pueblo si vos gobernás solo con tu partido gobernás solo con una parte del pueblo y en la otra parte del pueblo no las porque a los representantes de esa parte la ignorás entonces no es un gobierno del pueblo es un gobierno de una parte del pueblo bueno de hecho ahora el ejercicio del diálogo no está todos quieren ir por todo y todos ven que el otro es un enemigo y no es una persona que piensa distinto no no ni hablar bueno de hecho ahora en las cámaras a partir del 10 de diciembre queda al menos en diputados el poder bastante equilibrado y bueno eso para mi me parece sano totalmente cuando voté a Macri yo voté en blanco la primera en la paso después voté a Macri ¿para qué? para que nadie tenga la mayoría no es que votaba Macri si mucha gente hizo lo que hiciste vos mucha gente votó a Macri no por Macri sino para para que el poder independientemente de quien gane esté equilibrado se tienen que sentarse y aprender a hablar así como se sientan y hablan y llegan a entendimiento para repartirse cargos en el congreso con la misma facilidad tienen que sentarse y aprender a hablar cómo solucionar el quilombo en el que todos nos metieron sí que es parte de la es parte de la maduración democrática ¿no? de una sociedad y vos fíjate lo que pasa en Chile en Chile hay un problema que también pasa a nivel latinoamericano un problema es el recambio de líderes en Chile es muy notable bueno en Bolivia gobernó Piñera volvió a gobernar Bachelet y ahora está gobernando Bachelet o sea Chile se reduce a dos personas Bachelet y Piñera y vos está bien pero vos acá no te parece lo mismo y acá es lo mismo en definitiva te cambia alguna carita pero son todos los mismos sí, sí hoy estaban reunidos en una mesa contra el hambre tipo que hace 30 años que tienen poder eso es lo que genera el hambre encima se van a reunir una mesa contra el hambre en Puerto Madero llegando a un auto súper lujoso y importado no entienden nuestros políticos que un día por cualquier estupidez la gente se va a cansar se va a prender una mecha que va a ser muy difícil de pagar están jugando con fuego ellos no lo entienden porque viven en su nube de pedos por ejemplo perdón por el desagruto pero por ejemplo reunirse para discutir Bolivia golpe Estado sí golpe Estado no a mí ¿qué me importa? totalmente bajá y preguntá ¿qué es que no? ¿te importa que nuestro congreso se reúna para esto? totalmente bueno Abdon te voy a tener que dejar porque me echan de la radio un millón de gracias por esta charla la verdad es que es súper súper interesante y más allá de que en persona hemos hablado alguna cuestión en relación a esto la verdad es que es interesante que la gente te escuche que en general la gente escuche a gente que sepa de algún tema como es tu caso en materia constitucional y en materia de leyes la verdad que fue un placer lo que sí la próxima vamos a hablar de gasto público que es un poco más entretenido y más tragicómico bueno está bien eso es más dinámico no pero también me gusta que la gente entienda de qué va la representación y cómo es el sistema cómo es la teoría del sistema totalmente porque entienda que la gente es la que manda ojalá que ojalá que esto en algún momento cambie que vivamos conmigo yo siempre que vivamos en algún momento en una Argentina un poco más seria y más parecida a los países más normales y no más parecida a Bolivia y al resto a Cuba o a Venezuela ojalá que vayamos por un camino mejor Pablo un abrazo gigante y gracias pero la próxima te prometo que voy hoy no pude la próxima voy ahí en persona te esperamos acá en la radio un abrazo grande y gracias por la charla abrazo chau 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 bueno ahí se fue Pablo Naudon Torres la verdad que un placer escucharlo vamos a